Los representantes de los grupos políticos, organizaciones agrarias, cooperativas y Junta de Castilla y León han firmado este documento de posición común para definir los beneficiarios, prioridades e instrumentos de la futura política agraria común. Un documento en el que se ha alcanzado un consenso importante y que marca un hito, teniendo en cuenta la diversidad que hay en este momento en el Parlamento, diferente a la de otros momentos anteriores en el que también se acordó y se llevó ese consenso, y que en este momento, y gracias al esfuerzo y al trabajo de todos, como decía, se ha conseguido este primer documento. Documento que yo defenderé inmediatamente, hoy mismo lo enviaremos al Ministerio para su posterior remisión, lo defenderemos en todas las mesas en las que haya que defenderlo, pero con el que además daremos también cumplimiento a una proposición no de ley que se aprobó por todos los grupos en las Cortes hace prácticamente un año, en el que se instaba a la Junta a buscar el consenso de toda la sociedad. Por lo tanto, desde hoy el documento quedará abierto para adhesiones de todos aquellos particulares, asociaciones y entidades que se quieran sumar. En este texto se reclama que se diferencie a los agricultores y ganaderos profesionales, se favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores, y se dé mayor protagonismo a las mujeres del sector, entre otras medidas.